Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Y Bobby de Icon muestra su fuerza en UMAD, su nuevo MV. Han pasado varios años desde que Bobby dio a conocer su primer álbum en solitario, bajo el nombre de Love & Fall. El año pasado vimos a este chico brillar junto a Icon con el lanzamiento de Dive, pero esta vez regresó con una faceta totalmente distinta que muestra su evolución como artista. El nuevo material discográfico lleva el nombre de Lucky Man y junto con su estreno, Watch Entertainment dio a conocer el video musical para UMAD, el sencillo principal para esa etapa en la carrera de Bobby. A inicios del video vemos a Bobby tomar un CD y partir en un camión. Sin embargo, no sería tan fácil escapar porque hay personas tratando de recuperarlo. El rapero recorre diferentes escenarios como escondites, lagos, pasillos y sitios de lucha, donde enfrenta a aquellos que intentan detenerlo. El idol portó diferentes atuendos para el MV, desde looks casuales, muy acorde a su faceta en el hip hop, hasta otros más fashionistas pero perfectos para su estilo único. Mientras vemos algunas escenas de acción, Bobby canta demostrando que aquellos que en algún momento quisieron criticarlo no estaban en una posición para hacerlo, pues prefieren mantenerlo fiel a sí mismo y hacer lo que aman, y hacer lo que ama que se convierta en alguien como ellos. Y Jisoo y Blackpink demuestran su apoyo a Rosé y su solo debut. El grupo de gay pop de YG terminó con su receso de invierno y están culminando con preparativos para The Show, su primer concierto online, que se realiza el 31 de enero, mismo día en el que Rosé presentó su canción por primera vez. A través de redes sociales, Bling y Blackpink esternaron su felicidad a Rosé, quien estrena su solo debut muy pronto. Jisoo y Jenny compartieron mensajes hacia su compañera del grupo y demostraron su amistad, que está basada en apoyarse la una a la otra. En ocasiones anteriores, las chicas han demostrado su relación, que va más allá de lo profesional, y sus logros en solitario, que son de todas, pues han enviado camiones de comida y han estado en programas musicales cuando Jenny debutó. También asistieron a los sets de grabación, entre otras cosas. A través de sus cuentas personales de Instagram, Jisoo y Jenny compartieron mensajes de amor para Rosé, la líder del grupo que aseguró que estaba llorando porque la canción por fin se estrenaría, y compartió el teaser del MV a través de sus stories, y Bling ologió el gesto y se conmovió por ser una familia unida. Por su parte, Jisoo eligió la dulce voz de Rosé y la comparó con la miel, sobre todo porque se trata de una balada de desamor que hará llorar a más de uno, y se espera que la idol sorprenda a su compañera durante las promociones. Cuando Jenny debutó, la cantante preparó botellas de jugo personales y la acompañó en los shows. Jisoo también ha recibido apoyo de sus compañeras con su proyecto más importante de este año, pues Lisa viajó con ella al set de Snoop Drop, su primer drama protagónico. Blackpink ha demostrado que siempre estará en las buenas y en las malas, sobre todo en los lanzamientos más importantes de sus carreras solistas. Y Dio se reencuentra con sus fans y comparte sus futuros planes. El grupo de K-Pop DSM se encuentra en un receso invernal, y no han tenido actividades desde su último comeback con Obsession, debido a la ausencia de algunos integrantes, pero se espera que en 2021 realicen un nuevo comeback tras el regreso de Shunmin y Dio. A través de la plataforma V-Live, Dio de EXO saludó a sus fans y se reencontró por primera vez con ellos luego de casi dos años de ausencia. El idol sirvió como soldado activo y se mantuvo en su base militar. Ayer fue su salida oficial debido a la pandemia, pasó sus últimos días del servicio de vacaciones. El vocalista del grupo fue recibido por EXOEL a través de las redes sociales, quienes contaron los días para volverlo a ver y compartieron mensajes de felicitación y bienvenida para él. Este año Dio sorprenderá a sus fans con varios proyectos. A través de una transmisión en vivo, Kyungso agradeció el apoyo de sus fans y esperó tanto tiempo y aseguró que leyó cada uno de los mensajes y cartas que recibió mientras estaba en el ejército y espera que la situación mundial mejore para poder reencontrarse con todos ellos. Una de las sorpresas de Dio fue la compañía de Sehun, el magne del grupo quien bromeó con las fans y les pidió que comentaran mucho para que el idol aceptara el reto de hacer ello. Sobre sus planes futuros, Kyungso aseguró que se acerca de Moon, su nueva película, pero no puede decir mucho aún. También sorprendió a sus fans con la noticia de que lanzará un álbum en solitario. Aprendió a tocar la guitarra, las canciones ya están listas y solo esperan terminar una de las letras para mostrar su faceta como solista. Sobre su experiencia en el ejército, dijo que le fue difícil extrañar la comida, pues en la base sigue en un plan de alimentación y durante sus vacaciones aprovechó para comer diversos platillos. Lamentó no poder comunicarse en inglés para agradecer a las exoel internacionales, pero prometió haber trabajado muy duro y espera que todos estén sanos. Y BidHit y YG Plus se unen para beneficiar a los fans del K-pop. A través de los medios se informó que BidHit planea invertir en YG Plus, una firma alterna de la empresa de K-pop YG, ya que esta maneja el marketing, publicidad, modelos y creación de mercancía. También se habló de la firma de Benex en Weavers, que será a cargo de V-Live, la plataforma que maneja Naver con el fin de ofrecer nuevo contenido y servicios para los fans. El negocio del K-pop no solo se basa en nueva música, comebacks o conceptos. La importancia de distribución y publicidad a nivel internacional es importante, pues los fans tienen más facilidad de adquirir álbumes y contribuir a las ventas que se registran en janteo. El share más importante del K-pop. Según los primeros informes, Naver invertirá 354.800 millones de wands de VNX. De ese modo será el mayor inversionista de BidHit, Weavers y V-Live. Serán las mejores plataformas para contenidos de grupos de K-pop, por lo que los fans podrán disfrutar de nuevas funciones, videos y más. El beneficio a largo plazo es una mejor comunicación a idol fan a través de estas plataformas. Por otro lado, BidHit y VNX invertirán en YG Plus 70 millones de wands, con el fin de que la firma colabore con la distribución de música, productos y publicidad. Los fandoms tendrán la posibilidad de comprar discos o artículos oficiales en tiendas específicas o de forma online, donde los precios de envío y tarifas del dólar sean más accesibles. Hasta ahora se aclaró que este plan no interfiere en la carrera de los artistas de Waiji o BidHit. Solo es un acuerdo que pretende extender el negocio del K-pop y crear una nueva experiencia para los fans a nivel global, además de arreglar las fallas de algunas apps como Weavers y V-Live. Y Aram reconoce el talento y creatividad de ARMY en el arte. Kim Nanjun es un artista que toma inspiración de otros importantes creadores para hacer melodías o contar historias diversas a través de los materiales discográficos de BTS. Una de las actividades favoritas del idol de la compañía de BidHit es acudir a galerías de arte, museos, exposiciones de obras y colecciones invaluables que le permiten abrir su mente a nuevos conceptos. Otra de las características que identifican a ARMY es una cercanía que tiene con el fandom de BTS. Procura interactuar con ARMY, llenarlos de energía, esperanza y mucha fortaleza en los momentos difíciles. El líder de BTS también sabe reconocer las habilidades de sus fanáticos. Recientemente en la aplicación oficial de BidHit, el rapero de Dynamite, alabó el trabajo creativo de una seguidora. En la plataforma de Weavers, un internauta publicó una fotografía de cuadro con la imagen de Jin. La creación tenía los mismos colores que la fotografía original y las facciones del vocalista resaltaron a la perfección. El mensaje decía que la persona quien había posteado la foto era la orgullosa tía de una ARMY que adoraba a BTS. Su sobrina cursaba el quinto grado de la escuela primaria y realizó un bordado con una técnica de punto. La persona agregó que tenía 41 años y pidió a los usuarios que la apoyaran a seguir practicando. La imagen registró un buen número de me gusta, reacciones y comentarios de los fans. Incluso Aaron compartió sus pensamientos sobre la obra. El líder de BTS escribió como respuesta que hace mucho tiempo él realizaba ese tipo de bordados de punto, una actividad que requiere mucha concentración. Reconoció el talento de la ARMY y dijo que esa creación era mejor que las de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!